Muy buenas tardes, radioescuchas del programa Ecoinformativo y Dima, que se tramite cada sábado por Radio Chiriquí y es dirigido por el profesor Demetrio Miranda. Les habla Keipo Gutiérrez Rodríguez, senderista del grupo Andariegos. Disfrutando de los días veraniegos que están por finalizar, el fin de semana que pasó nos fuimos por tercera vez a la comarca Novegule, a la comunidad de Salitre, invitado por el profesor Cristian Rivera y su grupo de turismo de Linade. Todo empezó muy temprano al amanecer, para ganar tiempo debido, y como lo he comentado en programas anteriores, el pésimo estado de la carretera hasta Soloy. La parte positiva, que ya hay tramos en reparación, sobre todo en el sector de la cascada La Tulivia. Bueno, siguiendo con el relato, llegamos a la comunidad de Jevai y después llegamos a la otra comunidad de Boca de Soloy, en donde se une el río Soloy con el río Fonseca. Y después de un rato de esparcimiento y de que llegara la totalidad de los estudiantes, tomamos un transporte 4x4, para que nos trasladara hasta la comunidad de Boca de Uso. De ahí ya nos esperaba parte de la comitiva, que nos guiaría hasta la comunidad de Salitre. La caminata fue agradable y duró aproximadamente una hora. Se disfrutó de grandiosas panorámicas para hacer fotos. Y al llegar a la comunidad de Salitre y bordeando el río Uso, pasando un zarzo, llegamos a un caserío en donde no se esperaba los encargados del lugar. Nos brindaron como tradición una deliciosa chocolatada servido en totumán y procesado en forma natural. Y mientras conversábamos con el patriarca José Montezuma, nos relataba cómo era la vida de cuando era el niño, totalmente distinto a lo que es hoy en día. Además, como dato curioso, el nombre del Salitre se debe a unas vetas de sal que hay en el lugar, así que con el guía del local nos dio la autorización, ya que suele ser un lugar muy místico para ir solo. Se camina por un sendero de montaña y unos 15 minutos llegamos a las famosas vetas de sal y no podía irme sin probarla. Y en verdad son de mineral de sodio. Ya después de un rato de descanso, nos hablaron de otro sitio de interés para visitar. Son los petroglifos de los salitres. Así que por 30 minutos de caminata y bordeando el río Uso nuevamente, llegamos a los petroglifos. Interesantes los signos que hay grabados en piedra. Sería gustoso para saber qué es lo que significa y la interpretación del mismo. Ahí cerca nos llamó la atención de unos buenos charcos en el río, así que hicimos una parada para refrescarnos en sus ricas aguas. Ya a mediada tarde, algo todavía calurosa, proseguimos con el otro punto de atracción natural del lugar y nos habían hablado de la piedra del fuego. Al llegar vimos una enorme roca de 6 toneladas aproximadamente en medio del río Uso. Esta roca tiene la particularidad que al hacer fricción se produce chispas. Según los antepasados, estos eran los fósforos en tiempo de antes. Bueno, yo me trae unas muestras para hacer y ver qué mineral contiene y qué produce la chispa. Pero para mi concepto puede ser el resto de un meteorito que no se llevó a desintegrar. Por el trayecto que se formó en un tremendo cañón y esta roca de fuego es rojiza, a comparación del resto de piedras que hay en el río. Esto sería de objeto investigativo por algún geólogo. Lo interesante es que la comunidad del Salitre puede ser un gran potencial turístico, por todo aquello comentado y como atractivo. Ya después emprendimos el regreso, ya con una tarde muy refrescante, típica de las brisas de montaña, que todavía en esta época es algo inusual disfrutar. Bueno, se lo debo al cambio climático. Aprovecho de agradecer al profesor Cristian y su grupo de estudiantes que en todo este tiempo que compartimos de su cultura digno de admirar, ya podrán ver el material de nuestras redes sociales y los vídeos en YouTube. Bueno, mi estimado radioescucha, espero que hayan disfrutado de estos minutos en nuestro recorrido radial. A ver dónde estaremos el próximo fin de semana, desde otro punto de la provincia chiricana. Se despide Keipo Gutiérrez, así que profesor Demetrio, continuamos con nuestro prestigioso programa. Saludos.